Ya, ahí estoy empezando a filmar, esta es mi caja registradora, ahí es donde estoy, es en la ventana de la calle, ahí viene un clientito, miren, ahí está viniendo el clientito. Espérense un ratito porque voy a atender a mi cliente, y acá se está yendo a buscar su mercadería, pero, ya, estos son mis ideas, espérense, voy a poner acá porque tengo que atender al cliente, sé que me tienen que hacer un ratito, espérense un ratito ahí. All the lights in the box, good morning. How are you doing today, good? Okay. Appreciate it, any please? And then this. May I have... Up. Point in six. Fucking back, thank you. Up a good. Ese, ese fue mi mano. Ya. Este, Estábamos acá en la caja, de ahí vienen al costado los juegos de lotería, ahí está mi frutita con mis aguas, mi manzana, ya me comí mi papaya, mi diccionario, mi biblia, mis llaves, mi estuche de la máquina, la otra registradora. Ahora, dando la vuelta por acá, regresando por donde he estado, sigue así, ahí está, esa es la maquinita de loto, cigarros, cigarrillos, más cigarros, tarjetas de teléfono, y todo esto son cigarros, cigarros, esperense un ratito, que viene otro cliente. Ok, bueno, I might have a thousand bucks, then, you never know, right? Uh-huh, you never know. No? Not a winner. Bummer. Can I get a pack of Winston Light, please, box? Can I have that ticket back? Pardon me? Can I have that ticket back? Yeah, give me a ticket. Yeah, no problem. Here's your ticket, I'm 1645. Thank you, sweetie. You have a great day. You too, thank you. Taking a picture of me? Say hi. Hi. Ok, you have a good day. You take pictures of nice customers. Yeah, sure. Cigarros, seguimos cigarros, cigarros, más allá, cigarros también. Ahí donde dice exit, esa es la oficina de mi jefa, de acá viene un medicinas. Máquinas de asfitar, esas cosas, venimos por acá. Acá estaba la otra registradora, muy rápido se moviendo. Ahí acaba el mostrador de acá. De ahí vengo para acá. Venimos para acá, para el área de la cafetería. Ese es el surtidor de papel para secarse las manos, el jabón, el caño. Este es donde se hace el café, el capuchino. Las máquinas de café, vienen los cositos ricos, miren los cositos ricos, el hot dog, la luz, la luz, la luz, la luz. Bueno, la luz. El hot dog, miren qué rico. Los panes se ponen acá abajo. Por ahí están los panes. Y acá están las tapas y los vasos para el café. Seguimos por acá, todo es embarazado y de acá vienen empanaditas, que no tienen nada de rico, no me gustan. Y por eso estoy viendo que viene otro cliente. Acá estoy, acá estoy. Soy yo, soy yo. Están filmando todavía. Está buscando su periódico. ¿Cómo estaría cayendo? No sé, pero no sé. Se va a ir ahora a buscar su preciosa, sí, casi. Ay, ya sé. ¿Cómo estaría? Ya, ya sé. 538. ¿J oğlumgy number 3? 2 7 I have the 100 only. 370, please. Do you have the number? Thank you very much. I'm going to film it well. I'm going to film it well. And here we are. Here we go. Máquina de cremolada. There we go. We're going to go down the way. All that we have seen. Here we go. Here we go. In the cafeteria, there are frutas. I don't know how to make it. Well, there are frutas, the ketchup, the salsas, the basura. This is the máquina to add crema, half crema, half leche, or the coffee. And here we go. 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 Where are you looking? Here we go. Qué bonito, qué bonito se ve. Ay, qué lindo cómo firma la Lilita, cómo juega con su máquina. Para este lado tenemos más chocolates y galletas. Galletas, galletas, chocolate, 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 chocolate. Para acá viene otro cliente. Espérense un ratito. Creo que va al baño la duro. Good morning. Se han ido al baño. Entonces, mientras tanto, voy a... Disculpen que mueva así rápido, ya, pero la cosa es... Ya, estoy por la ventana, por la ventana. Ya. Estos son los cigarritos, los mini cigarros que se usan para... Estos, los mini Dutch le llaman. Estos normalmente los compran para meter marihuana adentro y no se consume tanto el papel. Ya, sigo filmando afuera porque los... Los clientitos están en el... ¿Cómo se llama? En el Yoba. En el Yoba, en el baño. Entonces, mientras... Ahí viene otro cliente, miren, ah. Miren, miren, ahí viene otro cliente. Espérense un ratito. Ah, no. Este creo que sí va a buscar cerveza. O va a buscar algo que comer. Espérense, a ver dónde pongo la máquina para que se vea otro diferente. Otro ángulo. Por acá lo pondré así. Venga, me voy a poner acá. Por favor, toda la cuestión de jugar. Porque está muy... Ay. Que vaya. No sé cómo ponerla. Ya está. Vamos a ver. Estoy jugando, estoy jugando. Ay, ¿cómo se pone acá en el canal? No sé cómo se hace. Ay, 245. No sé cómo se hace para parar y dejar de filmar. No tengo la menor idea.